La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dio a conocer la lista de antibióticos que podrán ser vendidos solo con receta médica. Esto obedece a que en el pasado 17 de octubre, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, anunció que la dependencia federal buscaría establecer como obligatoria la receta médica para la venta de medicamentos, luego de haberse detectado que existe alto grado de automedicación entre los mexicanos. Para marzo de este año, la COFEPRIS presentó ante el Consejo Nacional de Salud un proyecto de acuerdo secretarial para vigilar que la venta de antibióticos se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Salud, el cual entraría en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación. Así que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue. El próximo 25 de agosto, ninguna farmacia podrá vender cualquiera de los casi 2.000 antibióticos que aparecen en dicha lista. José Ángel Córdoba Villalobos indicó que la sanción para los establecimientos que incumplan puede llegar hasta el cierre. Con esta acción, el público en general y sobre todo la industria farmacéutica tiene la obligación de revisar el documento vía internet en la página www.cofepris.gov.mx y enterarse de los medicamentos que necesitan receta médica para ser surtidos a los pacientes que tal vez se sientan impacientes por esta nueva ley. Sin embargo, las consecuencias de la automedicación ya causan estragos en el país y para muestra un botón. La actual epidemia de dengue hemorragico que trae en jaque a las autoridades sanitarias, sobre todo en el norte del país, y es que hasta el momento se han reportado 16 muertes en Oqueva del 2010. Para Ultranoticias, con información de Fernando Vela, informó para usted Alma Macías, desde la Ciudad de México.